A inicio de semana, el Grupo Ciclistas de Acero de Ixtlán de Juárez, en conjunto con personalidades de Cacalotepec y el presidente de la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo de Oaxaca, Francisco Gómez Durán, hicieron la presentación del Barazón de Ciclismo de Montaña, que se efectuará este domingo 7 de agosto. Con un recorrido de 56 kilómetros, los ciclistas oaxaqueños cubrirán una ruta maratónica, saliendo de Ixtlán, pasando por Tepan, Sacoalco, para culminar en Cacalotepec, donde se encontrará el Arco de Meta. Con una ruta atractiva para la gente que gusta de la naturaleza, este maratón de ciclismo de montaña invita a todos los amantes del pedal y la fibra a que visiten esta zona de la Sierra Norte. Las categorías que estarán participando son Elite, Avanzados, Master A, B y C en las ramas varonil y femenil. En la ruta, los pedalistas tendrán, entre otras cosas que vencer, par de ascensos de poco más de 10 kilómetros cada uno, para demostrar que realmente son unos ciclistas de acero. Por último, los organizadores extendieron la invitación para que todo el que quiera asistir este domingo se aliste horas antes, ya que el lugar de arranque se encuentra a par de horas de distancia de la capital oaxaqueña. Con imágenes, Lavaz Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.